Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con la psicóloga clínica Natalia Volkovinsky. Natalia, bienvenida. La pandemia ha representado una bendición para muchas personas porque pueden estar con sus familias, pero para otros ha representado un problema porque están con las personas que las hacen sufrir. Ahondemos un poquito en este tema, por favor. Así es. Incluso los niños y algunas personas adultas, tú les preguntas qué tal ha sido esta pandemia y algunos pueden señalarte muchas cosas positivas que han sacado de esta pandemia. Otros, sin embargo, como lo han vivido, han sido momentos de mucha ansiedad y de muchísimo dolor. De hecho, Juan David Nacio, un psicoanalista, nos comenta en un libro que acaba de publicar en París que una de las ansiedades que estamos presentando a algunos es la ansiedad de estar muy encima de unos de otros, que es una de las situaciones que se pueden estar viviendo. La ansiedad y la incertidumbre son naturales, entre otras porque no tenemos ni la menor idea de qué va a pasar. ¿Por qué nos sentimos cansados y fatigados primero? ¿Y qué sucede cuando la fatiga, el cansancio, la ansiedad, la incertidumbre, la impotencia perduran en el tiempo? Ok, esto es muy importante porque irónicamente estamos viviendo un momento en que estamos mucho más tiempo en casa, no estamos en el tranque, no tenemos el ajetreo que tenemos generalmente a lo largo de nuestra vida y aún así estamos cansados y estamos fatigados. Y la explicación es muy sencilla y es que nosotros, los seres humanos, igual los niños, no importa qué edad, los adultos o los niños, cuando estamos en una situación de amenaza, nuestro organismo está preparado para responder. Y la forma en que responde es preparándose y secretando una hormona, produciendo una hormona que se llama cortisol. El cortisol hace que estemos preparados en alerta y por ende tenemos insomnio, no nos podemos concentrar, cambia nuestro apetito. En la pandemia lo que ha sucedido es que ese nivel de estrés y de ansiedad y de amenaza y de peligro se ha mantenido sostenido por un tiempo muy, muy, muy largo, cuando eso está programado para ser para un momento específico. Se ha mantenido sobre un tiempo muy largo. Entonces, esa fatiga y ese cúmulo de estado de alarma que tenemos y los efectos del cortisol en nuestro cuerpo, que si no son manejados, incluso pueden llevar a la depresión. ¿Qué hacer al respecto? Ok, ¿qué hacer al respecto? Cuando los psicólogos, por ejemplo, ustedes nos escuchan decir a nosotros, tengan rutinas o tengan cómo relajarse, así sea dar una vuelta en el vecindario, si se puede, o escuchar música, o agarre un hobby o un mini proyecto. Todas estas recomendaciones que damos también tienen una base científica detrás, que es para contrarrestar ese efecto que tiene el estrés en nuestro cuerpo, que el cortisol causa. Estas actividades producen otro tipo de hormonas, como la oxitocina, entre otras, y lo que hacen esas hormonas es darnos una sensación de bienestar, las endorfinas también, cuando hacemos ejercicio. Entonces, contrarrestan el efecto que está teniendo el cortisol en nuestro cuerpo. Entonces, tiene una razón de ser el hecho que, digamos, busquen actividades, aunque sean sencillas, que alivien nuestro cerebro y que nos vuelvan a traer una sensación de balance. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito del suicidio, de la depresión. Suicidio sobre todo porque es la fase final de este proceso tan doloroso. Pero quiero empezar con una pregunta y es, ¿qué debemos hacer si alguien dice, me quiero hacer daño? Tómenlo en serio. A veces pensamos, no, ella siempre está tratando de llamar la atención, ella es una exagerada, es dramático, es dramática. Nunca lo tomen como un relajo, ¿por qué? Porque incluso si esa persona suele ser una persona que exagera en sus emociones y en sus relaciones interpersonales, significa que no ha encontrado una alternativa mejor para decir que le pasa algo que llamar la atención de esa manera. Y probablemente lo ha pensado, ¿ok? La ideación suicida es altamente prevalente. Tenemos que tomarlo en serio, tenemos que abrir un espacio para conversar, para escuchar, si nos hace muy difícil escuchar porque nos asusta, porque nos hace sentir culpables o cualquier otra sensación, tenemos que buscar ayuda de alguien que sí pueda escuchar. Aparte de eso, si en ese momento no podemos escuchar, definitivamente siempre tenemos que derivar a un profesional que haga la evaluación de si esa persona realmente está en riesgo o no de hacerse daño. Sí, y esto es muy importante, si la persona está diciendo que se quiere hacer daño, en ese momento podemos acudir a un centro, a una sala de urgencia de un hospital. O sea que es falso que quien amenaza con quitarse la vida nunca lo hace. No, 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 no. Hay que tomarlo muy en serio. El que amenaza con quitarse la vida probablemente ha tenido ideación suicida y dado los factores que se puedan ir sumando, un día puede consumir el acto. Ok, la gente no tiene muy claro muchas veces qué es la ideación suicida y los cuatro pasos que hay antes del suicidio. ¿Podemos explicarle un poquito? Bueno, la ideación suicida es el hecho de que mucha gente suele pensar alrededor del acto, es cómo sería la vida de los demás sin mí, tal vez estarían mejor, tal vez pueden acabar los problemas y la ideación suicida es eso. Pero mientras la persona más específicamente tiene un plan de cómo lo va a llevar a cabo, de cuándo lo va a realizar o empieza, por ejemplo, a despedirse, más peligro está la persona, más peligro está de cometer realmente el acto. Entonces lo importante de la edición suicida es tomarla muy en serio, porque en el momento, como decía John antes, que se vuelve a sumar un factor mayor de riesgo, esa dirección se puede convertir en un acto que se lleva a cabo. Antes de ir a cambio, quiero recordar los números de teléfono a los que puede llamar si siente que necesita hablar con alguien. Está el Meduca, que tiene la línea 511-4401, está la línea de salud mental 169, opción 2, Te Escucho Panamá, 831-7600, de 4 a 10 de la noche, de domingo a domingo. Y Namú también tiene una paraviolencia doméstica, que es el 182. El Insam tiene el 523-6813. El Seguro Social tiene el 503-6349. El Mides tiene el 147. El CENIAF tiene el 63787876. Y Cruz Blanca tiene el 822-11. Vamos a un cambio comercial. Ya volvemos. Esto es Flor Misarachi Pregunta, hoy con la psicóloga clínica Natalia Volkovinski. Ya de vuelta en Flor Misarachi Pregunta, hoy con Natalia Volkovinski, psicóloga clínica. Natalia, hablábamos en el bloque anterior de las personas que dan gritos de ayuda, que dicen, quiero hacer tal cosa, no me siento bien, no aguanto más. ¿Cuáles son los otros mitos sobre las personas que desean hacerse daño? Quiero ir ahondando uno por uno para poder ir desmitificando los temas. El que lo intenta una vez, no lo vuelve a intentar. No es cierto. El que lo intenta una vez, tiene más probabilidades de volverlo a intentar. Así que tenemos que tener mucho cuidado de que esa persona necesita especial atención y un abordaje psicoterapéutico y psiquiátrico, lo más probable. Si la persona está en riesgo, ¿qué hacer? Si es en el momento, urgencias. Si no es en el momento, ¿qué se hace? Si es en el momento, como acabas de mencionar, llevarlo a una sala de urgencias. Y si no es en el momento, sino simplemente escuchamos que hay como una ideación, como una falta de razón, de ganas de seguir viviendo, no hay motivos, hay aislamiento, la persona no funciona bien y demás. Además, debemos contactar a cualquier psicólogo clínico o si no a un psiquiatra, porque esta persona necesita ser atendida. Y aquí entra entonces otro de los mitos. Si hablo del tema, le voy a dar ideas. Voy a despertar ese bichito que quizás no esté despierto. Y un razonamiento muy lógico. Y yo en la clínica con los pacientes, suelo preguntar, sobre todo a los adolescentes, aunque la pregunta parezca impertinente, parezca fuera de lugar, parezca que le estoy ofreciendo una opción de algo que no había pensado. Muy por el contrario. Cuando hacemos la pregunta, las personas que lo han pensado y se han sentido mal, se ven con la oportunidad de empezar a conversar de cómo se sienten. Sin embargo, si no lo han pensado, te dicen que no. Pero si lo han pensado, les abres la puerta de poder hablarlo. Increíblemente, quienes menos te imaginas, pueden haberlo pensado. ¿Y qué le respondemos a las personas que piensan que es un impulso? Hay muchas veces que se registran suicidios y la respuesta de las personas alrededor es, él nunca dio señales de esto. No sabíamos que esto podía pasar, no teníamos ni la menor idea. Seguramente tuvo un momento y fue un impulso. No, los estudios demuestran lo contrario. Los estudios demuestran que por lo menos tres meses antes la persona ha empezado a planificar el evento. Y desde un año antes se pueden empezar a ver algunos síntomas. Entonces, cuando la persona empieza a decir, mejor yo no estaría aquí, o yo soy una carga, yo soy un problema. O sea, siempre los mensajes que nos envían van a ser sutiles, pero tenemos que estar alerta. Esos mensajes son el momento de ir a buscar ayuda para esa persona. ¿Por qué las personas no buscan ayuda? Qué buena pregunta. No buscan ayuda a uno porque piensan que tienen que ser emocionalmente, moralmente fuertes, porque van a asustar a los demás, porque no quieren ser una carga, porque van a decir, les da vergüenza, les da dolor, van a decirles que están locos. Todo eso hace que nos cayemos. Una situación que puede ser médicamente y psicológicamente tratada. ¿Qué palabras debe usar uno con una persona que está en riesgo? En redes sociales, en las últimas semanas hemos visto muchos casos, se ven muchos casos a diario incluso, de personas que dicen, no doy más, si me voy ya saben por qué fue, este tipo de mensajes así. Y a diferencia de hace unos años, la gente no le dice cosas hirientes, ni los empuja a hacer lo que están pensando en hacer. Eso pasaba hace unos años, aunque usted no lo crea. Ahora se ve mucho más, estoy aquí, no te preocupes, reza. O sea, cada quien dice algo distinto, pero ¿qué es lo que hay que decirle a esta persona que está pensando en no estar más? Bueno, yo pensaría que más que decir, es que hay que escuchar. No solo con este tema, sino con muchos, incluso con la pandemia. A veces cuando alguien nos comenta algo, nos cuenta algo, nos sentimos automáticamente con la responsabilidad de resolverles el problema, de decirles lo que deben de hacer, de sentirnos mal con ellos, de asustarnos. Las personas muchas veces cuando comentan lo que les sucede, simplemente necesitan ser entendidas. Ahora, con este tema, además de ser escuchados, más que decirles algo, lo que sí hay que hacer, después que los escuchamos, es buscarles ayuda. Entonces es, creo que necesitas ayuda, es lo que debemos decirles, creo que necesitas ayuda, debemos buscar a alguien y buscar, entonces, apoyo profesional al respecto. Eso es lo que debemos realmente decirles, te quiero acompañar a buscar ayuda. ¿Está bien decir, va a estar bien, ten fuerza, va a pasar, hay lunes al final del túnel, o no son cosas que son correctamente, o políticamente correctas decirlas? Bueno, yo lo que creo es que ayuda más que aportemos ayudándoles a buscar ayuda. Acuérdense que cuando cualquier emoción se eleva, o sea, cualquier emoción está fuerte, la tristeza, la rabia, lo que sea, menos capacidad tenemos de pensar. Entonces esa persona se está sintiendo horrible, se está sintiendo muy mal, y no tiene la capacidad de buscar recursos para ayudarse. Lo que mejor podemos hacer es guiarla de cómo buscar ayuda. Recomendarle un lugar o una persona en específico, un hospital en particular donde ir, y entonces estamos ayudándole a pensar cuando no puede pensar. Vamos a otro cambio comercial, no se vaya, esto es Flor Misarachi Pregunta. Ya de vuelta en Flor Misarachi Pregunta, hoy con la psicóloga clínica Natalia Wolkowinski. Natalia, ¿cómo las medidas tomadas por el gobierno durante la pandemia pueden aportar o afectar la salud mental, y cómo la están afectando en este momento? Yo creo que es inevitable que el gobierno no tiene ante sí una situación muy difícil, pero la manera de manejarlo puede incluir o puede tomar en cuenta medidas que aborden la salud mental de los panameños, y creo que es muy importante, y todavía estamos a tiempo, ¿no? Es muy importante que entendamos que tenemos que explicar las medidas, las razones científicas detrás de las medidas que se están tomando para que la gente pueda reflexionar por sí misma y cuidarse. ¿Por qué sería, o por qué daría mejores resultados un abordaje educativo y de comunicación versus un abordaje de militar? O sea, yo te ordeno, tú me obedeces y punto. Bueno, ese es como el niño chiquito que le decimos nada más, no toques eso, no toques lo otro, para allá no, y no le explicamos por qué, y realmente lo estamos haciendo probablemente por su bien, para que se proteja, para evitarle algún daño. Cuando explicamos la razón detrás de una medida, hacemos que la persona reflexione y se cuide a sí misma. Entonces, si por ejemplo decimos, quédate en casa, ¿no? Y solamente relacionate con tu burbuja familiar, en el concepto de cada quien la burbuja familiar es diferente, hay personas que su burbuja familiar son las tres personas que viven en la casa, para otros son la familia extensa, los primos, los primosegundos, la novia del cuñado. Entonces, el punto detrás que hay que explicar es que la transmisión del virus es a través de aerosoles. No importa si es la persona de tu burbuja familiar o alguien cuando sales fuera de tu casa. Entonces, cuando empezamos a explicar las cosas, permitimos que la persona tome decisiones por sí misma, en vez de simplemente dar un comando sin dar la explicación de por qué te lo estoy dando y que la persona pueda pensar. En este momento no tenemos ley de salud mental porque el presidente Cortizo decidió vetarla. ¿Cuáles son las carencias más importantes en cuanto a salud mental como política pública en este país en este momento? Bueno, son muchas, pero vamos a empezar por el presupuesto, ¿no? Vamos a empezar por la posibilidad de que en esta pandemia, por ejemplo, todos tuviéramos claros a dónde nos podemos dirigir para obtener servicios psicológicos. Entonces, no hay presupuesto para que el Estado, por ejemplo, estuviera brindando mayores profesionales dispuestos a ayudar, por un lado. Por otro lado, la prevención, la información, hay mucho por hacer. Este es un país donde hay mucha inequidad en el sentido de salud mental también. Y el sistema de gobierno, las personas realmente que trabajan en él son fantásticas, necesitan tener mayores herramientas para poder brindar salud mental. Y no las estamos teniendo, no tenemos presupuesto. Sí, el personal no se da abasto. De hecho, son excelentes los doctores porque muchos de ellos hacen en la mañana en la pública, en la tarde en la privada, o al revés. Entonces, es un tema de presupuesto primero. También, como decías, es un tema de acceso a la salud pública. Hoy día, la persona que puede pagar una cita, hace su cita y listo. ¿Cuándo me atiendes? El miércoles en la tarde. Cuando te atienden en la pública, tienes que ir a pedir la cita, a exponerte, a que quizás te la den en tres semanas. Y llegar a ese día y esperar. Hay otro tema que es así medio delicado, pero es el tema también de que la salud mental no está cubierta por las aseguradoras. Y este es un tema impuesto. A eso iba. Porque o es todo o es nada. O sea, o tienes los recursos para cubrir en privado, o te tienes que ir, como acabas de decir tú, a esperar en la pública. Entonces, es muy triste porque más gente tuviera acceso a la salud mental si supieran que no tuvieran que pagar el monto, sino que sería cubierto en gran parte por las aseguradoras. Y el otro tema son las hospitalizaciones y la atención en cuanto a las hospitalizaciones por salud mental. Así es. Esto no todos los hospitales hoy en día, por ejemplo, ofrecen camas para pacientes psiquiátricos. Y eso debería estar en la mayoría de los hospitales de este país. Más allá, tiene que tener ciertas condiciones un lugar, no solamente físico, o sea, las condiciones de un hospital psiquiátrico, de una sala psiquiátrica son muy distintas a las de las camas del piso 7 de cualquier hospital, ¿no? Y por otro lado, el personal tiene que estar entrenado de una manera especial, para por lo menos que los pacientes reciban una atención digna, es una cosa que no pasa hoy. Completamente. Cambiando el tema radicalmente, ¿a qué atribuyes, Natalia, la indiferencia del panameño ante los actos de corrupción mantenidos durante la pandemia, no? A mí ese tema realmente me apasiona y me parece que da para tantas conversaciones y necesariamente para un análisis psicológico y sociológico, ¿no? Que tenemos que hacer. Hay un término en psicología que explica un poco lo que nos está sucediendo, que se llama la indefensión aprendida. Quiere decir que cuando ya hacemos algo muchas veces y nos sale mal, o no nos funciona, dejamos de intentar. Y esto realmente es un concepto interesante, un concepto creado en los laboratorios con animales, que les pasa exactamente lo mismo. Dejan de tratar de hacer algo una vez que les ha fallado tantas veces. Eso, por un lado, nos tiene bastante impotentes o carentes de acción. Eso, por un lado. Por el otro, es que tenemos una situación interesante, porque, por ejemplo, a diferencia de la dictadura anterior, la dictadura que tuvimos con los militares, había un grupo en particular que sabíamos que teníamos que derrocar, para poder restablecer a la sociedad civil para que tuviera el mando del país y poder restaurar la democracia. Entonces, era muy claro decir, necesitamos que el régimen militar se vaya. En este caso, lo que nos está sucediendo es que, si te das cuenta, es muy disperso. O sea, la corrupción está presente en varios lugares, en diferentes aspectos y también en la parte civil, que es la que muchas veces lo solicita. Entonces, es muy difuso cuando decimos abajo la corrupción. Estás tomando el país, finalmente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es interesante y requiere análisis, digo porque esto requeriría sentarse a conversar, que hay maneras de tener la indefensión aprendida y también es muy importante entender que cuando la gente puede consensuar una estrategia que sienta que puede ser productiva, puede acabar esa impotencia que se siente. Y, por último, nuevamente un cambio de tema radical. La ansiedad del paciente COVID positivo. ¿Cómo deben manejar la ansiedad los pacientes COVID positivos? Ok. Importantísimo este tema porque hablamos generalmente de la ansiedad que sienten, que sentimos todos al estar confinados y las repercusiones de no poder trabajar o no poder ver a nuestros familiares y demás. Pero el paciente COVID positivo en sí tiene niveles de ansiedad aún mayor. De hecho, en ciertos estudios que catalogan los niveles de ansiedad, en primera línea están obviamente todos los que se dedican, los médicos y enfermeras que se dedican a cumplir a los pacientes con COVID y los enfermos con COVID. Y luego entonces vienen los familiares y luego entonces venimos los que no estamos enfermos, pero tenemos otro tipo de consecuencias debido a la pandemia. La persona que es COVID positiva tiene niveles de ansiedad supremamente altos al punto en que algunos han llegado a presentar ataques de pánico. ¿Qué quiere decir ataques de pánico? Te quedas corta de respiración, tienes las manos sudorosas, palpitaciones fuertes, al punto que muchos pacientes creen estar sintiendo que van a tener un ataque al corazón y lleva a muchas personas, de hecho, a la sala de urgencia. Entonces, no es fácil. Esta persona está aislada, esta persona está... Con temor incluso a morir. Exacto, de que un momento al otro puede pasarle algo. Entonces, muy importante. Número uno, por favor, contacten a un médico para que lleve su caso. Es muy importante esto porque quizás hay personas que al estar positivas deciden manejar sus síntomas por lo que han escuchado o lo que siguen escuchando. Entonces, se saturan de lo que oyen y no toman las decisiones correctas y además les da mucho miedo. Entonces, la primera es esa. Dos, creo que tienen que realmente ser selectivos en la cantidad de información que obtienen de los medios. La primera era, como les digo, pónganse en manos de un médico. ¿Por qué? Y dos, bajarle un poco a la cantidad de información de los medios. Y tercera, tener un grupo de apoyo. Pero lo que les quería decir en cuanto a la información médica, ¿por qué lo digo? Porque a veces pensamos que podemos pasar a empeorarnos de la nada. Y si bien es cierto la enfermedad puede llevar a empeorarnos, es mucho más grande el porcentaje de población que sale adelante. Pero estamos muy fijados en la gente que fallece. Entonces, hay métricas científicas que pueden ir definiéndole a un doctor que alguien necesita ayuda. Entonces, hay que ponerse en contacto con un médico. Y eso aplica para salud física y para salud mental. Gracias, Natalia, por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Mistrachi. Pregunta hoy con Natalia Olkovinsky, psicóloga clínica. ¡Gracias!